Él ya tenía historia, entonces... Cuando te dices historia, historia médica. Lo que quiere decir es que cuando... Claro, ya tenía historia clínica. Incluso, bueno, las personas que creo que han podido leer el libro, hay muchos episodios donde dice que como que tenía ya más avanzada la enfermedad, entonces no sé, no te puedo decir yo a ciencia cierta. O sea que cuando tu hermano se entera que él se había contagiado de VIH, entonces en ese momento Ernesto ya tenía una historia clínica de contagio de hace más tiempo que Alex. Si las cosas son así, definitivamente, bueno, no se puede decir que fue él, pero si eran pareja, si tenían encuentros, y si él estaba hace tiempo, mucho antes que Alex, con este tema ya médico certificado, entonces quiere decir que las cosas no son como las está contando él. Claro, o sea, hay que sacar sus propias conclusiones. O sea, yo tengo entendido que mi hermano se hace una prueba, sale positivo, le comunica a él para que también se vaya a hacer, obviamente porque mi hermano no sabía que él ya tenía historia y después sale a relucir que sí tenía historia, ¿no?